A los dueños de los viejos vehículos de transporte público de Bogotá, que los entregaron a los concesionarios del SITP y hace tres años no reciben ninguna compensación, la Alcaldía ofreció pagarle sus carros por el valor actual de estos. La Alcaldía y Transmilenio le reconocerán a los pequeños transportadores que entregaron sus buses a las liquidadas EgoBus y Cobus el valor actualizado 2007 de los vehículos que aportaron. Esta será la solución que el distrito le presentará a los propietarios de cerca de 400 buses que vieron en entredicho su capital luego de haberlos entregado a las dos empresas. Vinculé a una de las operadoras del SITP y cuando yo digo vinculé no fue que yo vinculé voluntariamente, fue que me obligaron al distrito a vincular mi carro ya que me cancelaron mi tarjeta de operación y prácticamente me hicieron una expropiación de mi bien. Transmilenio y la Alcaldía están preparando el decreto que será dado a conocer en los próximos días, aunque el distrito reconocerá el valor actualizado de los buses a sus propietarios, a esto la ciudad no le reconocerá las rentas que no le fueron entregadas por los operadores durante estos 36 meses. Se lo entregué a Cobus el séptimo mes del 2013 y en el momento me deben 32 cotas y no he sido cancelado, no tengo pensión, no tengo nada de esas cosas. Transmilenio cuenta con recursos apropiados por 71 mil millones de pesos para responder a estas familias. De momento ha trascendido que los propietarios que instauren alguna acción legal en contra del distrito por las rentas no recibidas no serían incluidos en el plan de pagos. El año pasado el distrito y los pequeños transportadores participaron en 36 reuniones.